muy buenas a todos soy rubén castro y estamos en nuestro canal y nuestro gimnasio rvstren y en el vídeo de hoy terminamos y concluimos con la serie de programación del entrenamiento para que puedas diseñar tu propio entrenamiento pero teniendo unas pautas sobre cómo empezar a hacerlo y vamos a hablar sobre la distribución para dos días de entrenamiento a la semana para aquellas personas que tenéis poco tiempo pero sois unos enamorados del pop listing y del entrenamiento y no queréis dejarlo de lado así que vamos a ello muy buenas a todos en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo diseñar tu entrenamiento para tan solo dos días a la semana lo mínimo que podemos hacer digamos porque bueno muchas personas creen que como comentamos en el vídeo anterior de tres días a la semana tres no es suficiente tres es muy poco y si no soy capaz de entrenar cinco o seis días a la semana no voy a entrenar y nada más lejos de la realidad lo primero que te recomiendo que si no has visto ningún vídeo de la serie anterior sobre entrenar cuatro días a la semana o tres días a la semana ve a ello porque hablamos sobre muchos conceptos de progresión que te van a ser muy útiles también para estos dos días a la semana que vamos a hablar sobre cómo estructurar ahora muy bien primero que me encontré cuando estuve investigando sobre cómo entrenar poco porque me tenía algunos levantadores que por épocas de exámenes porque han sido padres porque le ha dejado la novia porque han tenido alguna lesión enfermedad nuevo trabajo muy estresante veíamos una reducción importante en su tiempo disponible para entrenar y en vez de estar cada semana diciendo oye no he podido cumplirlo tengo que alargar la semana a 10 días en vez de 7 días o lo que sea que te genera muchísimo estrés y ansiedad no poder cumplir lo que está escrito vamos a cortar esto que vamos a disminuirlo para tan sólo dos días a la semana y es que puede ser muy útil usar esto durante un tiempo de entrenamiento un tiempo disponible que tengamos hasta que se solucione la situación dos días a la semana puede ser más efectivo de lo que pensamos una cosa y que es lógico necesitamos entrenar dos días a la semana con una buena división entre ellos o sea separarlo lunes jueves lunes viernes por ejemplo y meter mucho volumen de entrenamiento y mucho estímulo por sesión esto es ir a muerte cuando toque entrenar de verdad en el culturismo esto también se usa y se usa normalmente tres días a la semana para meterle mucho volumen y mucha intensidad y gran tiempo de recuperación entre sesiones y esto podemos aplicarlo al public como podríamos hacerlo como podríamos llevarlo a cabo pues una manera muy sencilla lo aprendí del gran dan john que hablaba sobre cómo diseñar un entrenamiento para personas ocupadas y en este caso vamos a ver la distribución cuál sería mi recomendación de forma general pues muy sencillo frecuencia 1 de sentadilla frecuencia 1 de peso muerto y frecuencia 2 de prez de banca para empezar así que haríamos el día 1 sentadilla y peso muerto y prez de banca y el día 2 prez de banca y peso muerto ok así de forma genérica luego meteríamos mucho trabajo auxiliar y variantes posterior en cada uno del patrón de movimiento y es una opción viable y muy interesante otra opción es que si tenéis mucho tiempo para entrenar podríamos trabajar con dobles sesiones sbd pero no sería lo que más me gusta quizás preferiría una sesión del día 1 sentadilla y prez de banca y el día 2 una sesión sbd ok así que imaginemos que vamos a poder tener una frecuencia 2 de prez de banca 2 de sentadilla y 1 de peso muerto porque hagamos el lunes sentadilla y prez de banca y el viernes sábado o jueves una sesión sbd cómo distribuiríamos esto en sesiones importantes primaria secundaria o terciaria la idea el lunes vamos a trabajar la sentadilla de forma principal el movimiento de competición con mucho volumen mucho estímulo el prez de banca también vamos a darle mucha intensidad y mucho volumen con el movimiento principal de competición y posteriormente le vamos a meter un trabajo de variante en el prez de banca vale si hemos hecho prez de banca de competición después vamos a hacer alguna variante close grip board larsen lo que necesitemos pin para meter volumen después un tercer ejercicio de empuje como un prez con mancuerna unas aperturas cable o incluso un prez de hombro que estaría muy interesante seguido de trabajo dominante de rodilla al menos un ejercicio como puede ser una zancada búlgaras y demás y trabajo de tríceps y si queremos y tenemos tiempo laterales el segundo día en la sesión sbd la sentadilla va a ser un trabajo de sentadilla ligero o de carácter medio por ejemplo con una variante una barra alta con pausa una city un trabajo de barra baja con tempo o con pines como queramos y aquí podemos meter un trabajo con un poquito de intensidad al menos en la top set y un poco menos de volumen general en el back off en el pre de banca día medio aquí no va a haber día ligero en el pre de banca al tener sólo dos días ya que el trabajo ligero sería más bien para lo cuando tenemos al menos una frecuencia de tres y vamos a trabajar con una variante que no nos sobrecargue tanto como por ejemplo hemos mencionado en otros vídeos puede ser unas gomas un larsen una pausa larga un tempo pines flor press hay muchísimas opciones y trabajar tanto con intensidad como con volumen en la diferencia de cuando trabajamos el pre de banca a sólo frecuencia 2 aquí en este día medio también vamos a meter tanto intensidad como volumen entonces es un día medio principalmente porque no vamos a meter simplemente tanta carga como el día principal y vamos a trabajar posteriormente el peso muerto como día principal el movimiento de competición con intensidad y con volumen podemos meter a diferencia de lo que sería cuando estamos trabajando con frecuencia 3 o frecuencia 4 a la semana de sesiones de entrenamiento top set durante todo el bloque y no estar tanto tiempo acumulando volumen sin una carga más alta porque porque aquí necesitamos conseguir mucho estímulo y tenemos en cuenta que no va a ser un periodo demasiado largo como el que sí podríamos pasar con cuatro días de sesiones de entrenamiento a la semana o tres y en teoría va a ser un periodo más corto con lo igual el bloque se va a dividir de forma diferente y vamos a intentar meter tanto intensidad como volumen entonces metemos top set y también mucho volumen posteriormente y esto se aplica para los tres movimientos y la idea es que podamos meter después de esta sesión sbd algo de trabajo auxiliar en función de nuestros puntos fuertes puntos débiles aquí lo ideal sería meter algo de trabajo de tracción y algo de brazo porque el dominante de rodillas ya lo hemos metido en el día de la sentadilla tenemos que prescindir de algo entonces en función de lo que tengamos de puntos fuertes puntos débiles vamos a prescindir o del trabajo de flexión de rodillas de cadena posterior del tren inferior como puede ser un peso muerto rumano unos unos cursos de icchio y demás o en función de lo que necesitemos y vayamos viendo pero es un poco la idea otra opción y que me gusta muchísimo también es al igual que explique para los tres días a la semana rotar el peso muerto y sólo hacerlo cada dos semanas entonces que tendríamos pues tendríamos varias opciones podríamos hacer la sentadilla y el press de banca el lunes o el día principal día uno luego el día 2 sólo hacer press de banca y todo el trabajo de tren superior mezclado mucho empuje mucho press de hombro mucha tracción todo el trabajo de bíceps y en el día uno mezclar los dominantes de rodillas y luego en la segunda semana ese día 2 meter el peso muerto junto a ese press de banca aquí la frecuencia sería más disminuida aún pero hay personas que responden muy bien a ello y si además de sólo pueden entrenar dos días tenemos poco tiempo esta sería la opción la segunda opción con un peso muerto cada dos semanas sería meter la sentadilla y el press de uno sentadilla principal y el press de banca más secundario medio el día 2 sentadilla más ligera o media y el press de banca principal y luego en la segunda semana meter una sesión sbd con el peso muerto entonces sólo hacemos sesión sbd y peso muerto cada dos semanas es la otra opción que también tenemos disponible la forma de progresión es la misma que comentaba anteriormente y la idea es seguir manteniendo esas top sets y mucho volumen y estímulo por sesión si podemos meter alguna variante después incluso de los movimientos principales mejor para seguir metiendo estímulo así que esto sería un poco la idea principal de cómo entrenar dos días pero mi mensaje principal es que se puede que se puede hacer y que lo experimentéis que probéis sin ningún tipo de miedo lo único que tenéis que tener en cuenta es que vais a necesitar más tiempo para calentar y que lo ideal sería que metáis pequeños micro entrenamiento durante la semana de activación de core de movilidad porque cuando llegue a la sesión importante no esté súper rígido porque uno de los efectos secundarios positivos que tiene el entrenamiento de alta frecuencia es que no necesitamos entrenar tanto tiempo la sesión de entrenamiento ni tampoco necesitamos calentar durante tanto tiempo está el cuerpo como más preparado cuando disminuimos esto para hacer una sesión de entrenamiento de sentadilla por ejemplo necesitamos calentar mucho más las caderas para hacer pre de banca los hombros la espalda de forma general y estamos más rígido al entrenar menos así que meter micro entrenamientos sería la opción ideal para poder mantenernos fresco y poder sacarle provecho a estos dos días de entrenamiento a la semana así que como siempre espero que os haya gustado dejarnos cualquier tipo de dudas y preguntas en los comentarios y por supuesto suscribiros que nos ayudáis muchísimo a seguir creando contenido y comparte esto con un amigo que conozcas que necesite entrenar menos a la semana muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo